Con la finalidad de ofrecer comodidad a sus clientes, Ford ha patentado un sistema de asientos 100% reclinables. Se trata del Max Recline, que por el momento estará disponible en el Ford F-150 2020, la mítica pick-up que goza de gran éxito y popularidad en los Estados Unidos, dado que se trata de un vehículo que utilizan multitud de trabajadores. Para su desarrollo, se han realizado diferentes pruebas y se crearon maquetas para desarrollar diferentes propuestas e ir ajustándolas a las demandas de los conductores y acompañantes. El estudio también tuvo en cuenta la opinión de los usuarios, para lo cual la marca realizó cientos de encuestas. El sistema incluye un mecanismo que levanta la mitad posterior hasta en 3,5 pulgadas para crear una superficie plana que permita apoyar la parte inferior de la espalda. Asimismo, el respaldo superior también se puede mover hacia adelante para el soporte del cuello. Estos asientos han recibido 5 patentes vinculadas al novedoso proceso de diseño y montaje. El mag recline será entonces muy útil para quienes realizan trabajos pesados y necesitan tomar una siesta para recuperar energías, pero también para quienes necesiten un lugar cómodo y seco para dormir en un camping. ¡Gracias!